Vamos a hablar esto con el doctor Ernesto Sanguinetti, que es abogado laboralista, perteneciente al estudio PASVA. Doctor Sanguinetti, Néstor Sula, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, hemos visto informes del Banco Central que hablan de un montón de cierres de cuentas sueldo. ¿Esto es repercusión directa de pérdidas de puestos de trabajo en el mercado laboral? Bueno, no necesariamente. Habrá que esperar, obviamente, los indicadores y mediciones oficiales, como para seguir la tendencia, pero bueno, sí son luces amarillas que se van prendiendo y que hay que prestar la atención, y que obviamente van muy de la mano con lo que es, si querés, la acelerada caída de actividad que viene teniendo el sector empresario en todos los niveles y sectores en los últimos meses, ¿no? Entonces es probable que sí, que tengamos en los indicadores de empleo, de actividad o de desempleo, un aumento de la tasa que se viene midiendo oficialmente en los próximos meses, pero siempre ese reflejo es un poquito más tardío, ¿no? Que tiene un poquito de delay a estos indicadores que vos estás señalando. Falta el analítico, digamos, el desagregado. Bueno, puede pasar a veces que hay cuentas sueldo, ¿no? Que están abiertas, duplicadas, triplicadas. Bueno, podría pasar que las cuentas sueldo respondan a un montón de otras vicisitudes distintas a la pérdida de empleo, pero sí que es cierto que la expectativa del mercado laboral es a la baja, ¿no? Entonces entendemos que este efecto está asociado a la pérdida de empleo de trabajo. Sí. ¿Se está dando mucho el caso de empresas que le dicen a sus trabajadores tenemos que romper la relación de dependencia? Pasate a monotributo y factúrame. Bueno, no sé si se ve ahora como una práctica más habitual que antes, ¿no? Es una práctica habitual de Argentina que viene teniendo, lamentablemente, con mucha tristeza desde hace muchísimos años, no es algo nuevo. Hay que tener claro que el empleo informal, y cuando digo empleo informal es el empleo latino, el empleo negro, fuera de todo sistema de seguridad social y cobertura de corto o largo plazo, en Argentina en los últimos siete años crecieron un 14%, de tal manera que hoy tenemos que estar sin más de un tercio de los trabajadores del sector privado, estoy hablando de los trabajadores, digamos, de situaciones de precarización, digamos, que son indicadores realmente alarmantes, y muchas veces los empresarios, son empresarios más chicos que también hay que decir que tienen una gran presión para poder cumplir toda la normativa laboral, no solamente lo que es el costo del salario, sino un montón de otros costos indirectos que se generan, y a veces se ven esto como la única alternativa de poder continuar adelante con su negocio, y bueno, generan estos pseudo-trabajadores autónomos, que también, cuando uno ve los indicadores, ha habido un crecimiento de trabajo autónomo en los últimos siete años, muy acelerado, que también sabemos que muchas veces no representa una autonomía real, sino que es una forma de precarización. Es una práctica que lamentablemente venimos teniendo y que las normativas y las políticas laborales no pudieron corregir. Ahora, las ideas libertarias del mercado laboral son un poco así también, ¿no? Son un poco ir a los que se llamó en su momento, en la época menemista, el contrato basura, ese periodo de prueba, después de seis meses, existe la posibilidad de que el empleador le diga al empleado, bueno, no me gustó, no tengo ganas, o no, o no cambio de idea. Sí, yo no tengo claro con franqueza cuáles son las ideas libertarias en torno a políticas laborales. Lo que sí tengo claro, con dependencia de una postura u otra, es que cuando uno ve los indicadores en nuestro país, realmente estamos, digamos ya, de alguna manera crónica, complicados, muchas normativas que ahora se están derogando con este proyecto que tiene la sanción, son de la década de 90, y ha habido una ausencia del Estado en el contralor, en el empleado de la Argentina muy grande, lo único que digo es que cualquier política que simplemente se tiene que medir, y acá la medición importante es el crecimiento del empleo y la inclusión social, y esta debía ser una variable que determine si una política, por independencia de la bandera que quieran tomar, es en efectos prácticos reales, y que lo que queremos esencialmente es, por lo menos de mi parte como argentino, la inclusión social, el trabajo decente, y con un salario digno, ¿no? Entonces, en ese lugar, yo no me atrevo a decir, porque muchas de estas ideas están implementadas a lo largo del tiempo con distintas banderas, lo que yo creo que nunca las medimos eficientemente, a mí me gustaría que haya una medición y que haya un adecuado rol del Estado en controlar que se cumplan, ¿no? Ahora, todos los indicadores, los parámetros económicos, caída de ventas, caída en la producción, bueno, todos los indicadores del ritmo económico, nos están mostrando que se están perdiendo puestos de trabajo. Eso es real, Argentina tiene una caída en la actividad económica, por lo menos, desde abril, a junio de 2000, del año pasado, 2023, muy acelerada en los últimos tres meses. O sea, la aceleración que tuvo, la caída, y esto todos los indicadores lo muestran, en el sector industrial, sobre todo, en todos los sectores de manufacturas, realmente es muy acelerado, es grave, y sabemos que todavía no se ha reflejado en el nivel que se va también reflejando en las áreas de empleo, por lo menos en las alertas que hay hoy, porque podría pasar, digamos, que haya un rebote o no, no lo sabemos, pero todos sabemos que el entorno de rebote probablemente no alcance, por lo menos en plena etapa, como para cubrir esta plena de empleo. Sabemos que hay suspensiones en plantas, sabemos que hay adelante de vacaciones, esto es transitorio, lo que sigue es, si no hay un reacomodo, lo que sigue lamentablemente son los despidos, que aclaremos que nadie quiere despido ni el empleador ni el empleado, es la última medida, ¿no? Pero bueno, el escenario de hoy realmente en ese aspecto es preocupante, en lo personal que veo que el indicador de desempleo va a crecer en los próximos meses, y bueno, hay que verlo. También hay que decir, lo sumo, y esto ahora planteó una preocupación, que también hemos tenido un efecto muy raro en la Argentina que es a mayor tasa de actividad, aún así hemos generado mayor pobreza, por eso también señaló que es importante que la inclusión social esté reflejada en generar condiciones decentes, y esto es un efecto y tenemos que generar todos los sectores con independencia y las banderas, o sea, no puede ningún argentino que esté orgulloso de los niveles de pobreza que tenemos, entonces, ese trabajo, como autor de derechos de trabajo, y para otros sectores también tiene que ser un foco de trabajo de todos, porque realmente es más preocupante. Perfecto. Bueno, doctor Ernesto Sanguinetti, abogado laboralista del estudio PASVA, muchísimas gracias por estos datos y esta información, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.